Hablemos ahora de un producto que llega a revolucionar lo que sabías del propóleo. El propóleo es una sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la colmena. Es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, además de contener oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. Las abejas obtienen esta sustancia a partir de las yemas, sabias y cortezas de algunos árboles. Por ende, la calidad del propóleo dependerá del tipo de árbol e incluso del ambiente en el que estos crezcan. Atomy Green Propolis Spray está elaborado con propóleo verde que las abejas obtienen de la savia de los árboles de chirca que crecen en la selva de Minas Gerais, en Brasil. Este árbol tiene una larga tradición en la que un cataplasma elaborado con este es utilizado para aliviar inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones y dolores reumáticos. En infusiones es utilizada como antidiarréico, para el asma, dolores menstruales, antidiabético y para el insomnio. Al propóleo verde brasileño se le denomina así porque es el color que tiene en su estado puro. Contiene grandes cantidades de artepilin C que posee propiedades antioxidantes, antimicrobiales, antiinflamatorias, antigenotóxicas, antiangiogénicas y anticancerígenas y del cual Atomy Green Propolis Spray contendrá 47 miligramos por gramo. Disponible en presentación de una caja con tres botes de 30 mililitros cada uno. Rocía cuatro sprays en tu boca dos veces al día. Y mientras tanto, no lo olvides, compra en tu tienda en línea todo lo que necesites de la categoría de salud y alimentos. Prueba cada uno de los productos que elijas y comprueba los múltiples beneficios y mejoras que te aportarán. Y una vez que estés tan satisfecho como yo, recomienda a otros que se cambien de marca y elijan Atomy para satisfacer sus necesidades diarias. Y solamente por recomendar, gana recompensas en efectivo que podrás utilizar para comprar más productos Atomy o lo que tú quieras. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!